El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Aquí estamos, y aquí seguimos, llevándoles el show de las loterías, sintonía total a nivel nacional. Bueno, esperando que a esta hora de la mañana, se haya restablecido el fluido eléctrico, luego de unas cuantas horas que tuvo Venezuela sin luz. Aparentemente, pues, ya ha solucionado el problema eléctrico. Aquí estamos para llevarles la información. No voy a darle resumen de lo de ayer, porque las agencias de loterías en su mayoría no abrieron, y en verdad no hubo el trabajo que había que hacer. Así que hoy, sábado, venimos con todos los hierros, mi pueblo, para jugar, ganar, con el travieso Daniel. Ten pendiente con el Panda Plus, que va a haber información especial, bueno, para mis suscriptores y para los que escuchan Radio Mundial RG.net. Si tenemos el servicio de luz activo, ustedes escucharán Radio Mundial RG.net, y si no, se darán banquete mis suscriptores, porque yo les hago llegar el audio. El audio se los hago llegar a mis suscriptores. Les recuerdo la suscripción del travieso Daniel, por el 0412-534-7511. Voy a ser corto y preciso para darle el pase a Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, mil gracias a Rolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Qué bueno es, claro que sí, el show de las loterías, arrase total, loto activo. Bueno, dos veces cobramos ayer, dos veces cobramos ayer, con el 15 el zorro tempranito a las 10 de la mañana, con el 13 el cien pies, a las 2 de la tarde, dos veces otra vez. El jueves fue espectacular, el jueves fue histórico, récord. A las 9 de la mañana cobramos con el 18 el burro, 5 de la tarde, el único animalito fuerte, el 22 el camello. 6 de la tarde, el único animalito fuerte, el 22 el camello. Dos veces salió el animalito fuerte, seguiditas en el loto activo y se le manda a jugar seguidito. El animalito que salga, hay que repetirlo en el loto activo. Ayer, repito, el 15 el zorro a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, el 13 el cien pies. Y anote para hoy el loto activo, el 4 el alacren, 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 el 12 el caballo, el 12 el caballo, el 12 el caballo, el 18 el burro, el 18 el burro, el 18 el burro, el 18 el burro. Y el 33 es el pescado, 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 el 33 es el pescado Pero, de esos 4 animalitos, uno solito es el más fuerte para el loto activo Anótate, 0412-1348604, 0412-1348604 para la suscripción Granita, ayer cobramos con el 4 el alacrán, a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, 2 de la tarde, 2 de la tarde, el 4 el alacrán Y el jueves, récord histórico, cobramos dos veces con el único animalito fuerte que era el 12 el caballo A la 1 de la tarde, el 12 el caballo, a las 5 de la tarde, el 12 el caballo, dos veces salió en el mismo día, el único animalito fuerte en la granita Anote para la granita, el 00 la ballena, 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 el 00 la ballena El 3 el 100 pies, el 3 el 100 pies, el 13 el 100 pies, el 13 el 100 pies, el 13 el 100 pies El 21 el gallo, 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 21 el gallo y el 33 es el pescado, el 33 es el pescado, el 33 es el pescado El 33 es el pescado, pero de esos 4 animalitos, uno solito es el más fuerte para la granita Anótate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Guachero activo 32, 34, 4, 7 y 6 y 5 32, 34, 4, 7 y 6 y 5 32, 34, 4, 7 y 6 y 5 Guachero activo Pero de esos 4 animalitos Uno solito es el más fuerte para el guachero activo Anótate 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Anótate Vas a recibir El animalito fuerte del loto El animalito fuerte de la granjita El animalito fuerte del guachero Tripletas y polla Todo 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Triple chance en línea Aquí están los regalitos 7, 3, 7, 8 y 9, 5 7, 3, 7, 8 y 9, 5 Son los terminales de regalo para el triple chance en línea A y B Una de la tarde Aquí tienen los terminales El terminal por un bolívar paga 60 bolívares El terminal por un bolívar paga 60 bolívares Anótate para los triple El triple por un bolívar paga 600 bolívares 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Va a recibir los triple A y B Solo chance 1 de la tarde 4 y 30 de la tarde Y 7 de la noche Pendiente a toda la afición hípica de Venezuela Este domingo Brajorna hípica de la rinconada La semana próxima pasada El cierre de Fast Sensation Pagó más de 60 bolívar a ganador El cierre de Fast Sensation El cierre de Fast Sensation Pagó más de 60 bolívar a ganador Y la tremenda fija de Ambrosía Pagó más de 150 ganador Tremenda fija Ambrosía Más de 150 ganador Aquí tienes En la tercera carrera Va a ganar y va a pagar mínimo el 6 Clara del Valle Para el segundo del 2 Mi buena vista Les voy a dar un regalo Que no es favorito de Gaceta Pídalo Por WhatsApp Escriba su nombre Y la palabra caballo Escriba su nombre Y la palabra caballo Escriba su nombre Y la palabra caballo Y lo envías al 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 Al 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 Aparte de Clara del Valle Te voy a dar otro Que no es favorito de Gaceta Pendiente con esta información 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 y suerte para todos Continuamos llevándoles el show De las loterías Mi pueblo Hoy sábado con todos los hierros Ya la mayoría Me ha reportado Que les llegó el servicio eléctrico A sus hogares Así que A disfrutar de la información loteril Mañana la información hípica También para mis suscriptores Este es el Parley De las Grandes Ligas Esto y mucho más Para mis suscriptores Por el 0 4 12 534 7 5 11 Repito 0 4 12 534 7 5 11 La suscripción Del travieso Daniel Les recuerdo A las personas Que me preguntan Travieso Mire Como hacemos Para jugar El Panda Plus Usted lo busca En la agencia de lotería Donde usted hace Su respectiva jugada Si allí en esa agencia No venden Usted lo puede jugar Vía online Ok ¿Cómo se juega? A través De Sellatuparley.com.be También puede jugar El Panda Plus Y el Lotto Panda Animalitos De la Lotería Del Zulia En Tuparley.com.be También en ApuestasRoyal.com También en Cordialito.la Y en Meridiano B Y si usted Tiene agencia De lotería Quiere venderlo Puede llamar Al 04 12 593 5939 La Forma De trabajar Y vender El Lotto Panda Y el Panda Plus Mañana domingo Usted puede ser Un nuevo millonario Triple gordo Y Kingo Táchira De la Lotería Del Táchira Juega Lo Cómpralo Hoy Y Liga La Suerte Mañana En Inversiones El Gran Sol Están las grandes agencias De José Gregorio Gallardo Mandando en el Tocuyo En Barquisimeto Carrera 18 Con calle 49 Avenida Vargas Entre 19 y 20 En Cabudare Frente a la Plaza La Cruz A todo volumen Con Radio Mundial RG.net La Comercializadora Barrios De Fernando Barrios Y Martín Valiente Dando Esos grandes premios A sus clientes Si usted Tiene agencia De lotería Quiere que le instalen La computadora Gratis Todo el sistema Comunícate Con Fernando Barrios Al 04 24 502 5666 También al 04 26 557 8156 Comercializadora Barrios De Fernando Barrios Y Mi sobrino Los sobrinos Les esperan La Macías Mujica Como también La esquina millonaria Del Popular Flaco Este si trabajó ayer Tiene planta En todas sus agencias De lotería Y allí Jugaban Tranquilamente Voy con mi regalito Para hoy sábado Tomen nota Para loto activo La granjita Y el loto panda Vamos a indicarles Con mucho cariño El 31 Y el 35 Para el loto panda Para loto activo Y la granjita Y en el panda plus Estén pendientes De la información De última hora En nuestros respectivos audios Con respecto a las loterías 907 907 Regalo abierto Del travieso Daniel ¡Gracias por ver el video!